Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué creen amigos? Quiero que sigan viajando conmigo. Hoy les voy a invitar a un gran viaje. Es un sueño que yo siempre he tenido. Miren amigos, esta es la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Es un monumento muy emblemático de aquí de París. Está hermosísimo. Se puede subir con un teleférico, con el funicular. Me decía mi hija que aquí se inventó la canción. Porque cuando pusieron el funicular para subir a esta iglesia, a todo mundo le daba miedo. Entonces dice que inventaron la canción de funicular, ¿se acuerdan? Pues esa canción para que a la gente se le quitara el miedo y ya lo pudieran usar. Pero pueden subir así o podemos subir caminando en escalones. Este, otra, subimos con la camioneta aquí y ya subimos un poco de escalones. Pero vean qué bonito. Aparte es un barrio donde están todos los artistas. Hay pintores, escultores. Y hay un mercadillo muy, muy bonito donde venden muchas cosas típicas de acá. Pues vean qué bonito. Disfrútenlo. Ahorita les voy a hacer unas tomas allá adentro de este hermoso monumento, de esta hermosa iglesia. ¡Suscríbete al canal! Pues estamos aquí, amigas, ya estamos aquí justo abajo de la Torre Iperi y esto es un sueño que yo tenía desde hace mucho. Quería conocerla bien porque ya había venido un día, pero había venido muy, muy rápido y no había tenido la oportunidad de estar bien aquí admirando esta linda torre. Yo quiero que ustedes sientan lo que yo estoy sintiendo. Hace muchísimo frío, estamos a 2 grados centígrados, pero la sensación térmica yo creo que se siente bajo cero porque corre un aire muy, muy frío. Pero la emoción hace que este calor suba, amiguitas. Disfrútenlo, disfrútenlo conmigo y acuérdense que tienen que seguir viajando conmigo. Vamos a grabar el tutorial aquí en la Torre Iperi mañana de día para todas ustedes. Pues sigan viajando conmigo y disfruten esta bella torre. Amigos, miren, estamos aquí a las afueras de la Ópera Garnier. Es un edificio muy, muy hermoso. Siempre París se caracteriza por estas construcciones tan hermosas. Aquí es donde pasa la Ópera de París. Es muy elegante, amiguitos, venir. Quiero que disfruten un poquito de todo este edificio. Quiero que disfruten un poquito de todo este edificio. Estamos aquí afuera del Museo de Luz. Miren qué bonito está. Estamos disfrutando. Aquí es donde se exhibe el cuadro de la Mona Lisa. Mañana que es de día vamos a entrar para que ustedes lo conozcan también. Quiero que disfruten un poquito de toda la arquitectura que hay aquí, de todos los edificios y todo lo que está aquí, que es un cuadro precioso. Enfócales así para que las señoras conozcan. Esto está increíble. Gracias. 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 Es una camioneta. Está a unos 40 minutos de París. Venimos aquí. Está increíble aquí el pueblito donde se encuentra este hermoso palacio. Desayunamos y ahora venimos a visitarlo. Este majestuoso palacio. Si ustedes ven en la riqueza todo lo que está en color dorado es oro. Es donde vivía la reina María Antonieta. Si. Quiero que me acompañen a visitarlo y conforme vayamos pasando al palacio les voy a ir platicando un poquito de la historia de este majestuoso palacio. Si. Acompáñenme amigas. Vamos. Disfruten de él. Gracias. 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 que me expliques un poquito de la historia. Bueno, pues estamos ya aquí en el Palacio de Versalles, que fue donde vivían los reyes de Francia. Antes vivían donde está el Museo de Louvre, pero después Luis XIII. Bueno, Luis XIII este era un castillo de cacería donde venía a cazar siempre a Versalles. Y después Luis XIV lo convirtió ya en la residencia oficial de los reyes. Y después, ya cuando fue la Revolución Francesa, Luis XVI se casó con María Antonieta de Austria. Y aquí fue donde toda la gente se sublevó y estaba muy enojada porque la gente en Francia no tenía que comer, no tenía dinero y los reyes gastaban mucho, tenían muchísimo dinero y María Antonieta pues gastaba muchísimo dinero todos los días, tenía que ponerse un vestido nuevo y eran muchos lujos. Y entonces aquí es donde toda la gente viene desde París acá, nos empieza a linchar y ellos huyen. Pero bueno, aquí estamos como en el palacio, en el esplendor, en el palacio más lujoso, más bonito de todos los palacios europeos, imagínense. Pues vamos a seguir. ¡Vamos! Oye, Incha, aquí en la cesala del palacio, platicanos. Este, ¿cuánto tiempo estuvo aquí este palacio? ¿Pero todo lo ponía? Ah, pues aquí, este, bueno, ya la gente estaba muy enojada porque no tenían que comer y los reyes cada vez eran más ricos y derrochaban más dinero y solo en caprichos, en comida, en vestidos. Y la gente tenía mucha hambre. Y de ahí es famoso que mucha gente vino de, primero asaltaron la Bastilla en el centro de París y después de ahí se vinieron con antorchas y con todo aquí al Palacio de Versalles para luchar a los reyes porque sabían que los reyes estaban aquí y entonces gritaba que tenían hambre, que querían comer pan y entonces salió la reina que era María Antonieta y dijo, ah la gente tiene hambre, pues que coman pasteles y pues eso fue un insulto para la gente porque eso era un lujo y como les decían que comieran pasteles y ni siquiera tenían dinero para comprar un pan, entonces ellos, bueno los reyes huyeron al final si los encontraron, los degollaron en la guillotina, pero y saquearon todo este palacio robaron sillas y lo quemaron también, lo incendiaron y después 40 años estuvo vacío, estuvo abandonado y después aquí ya fue, lo crearon museo y también fue el Congreso de los Diputados hasta que ya hace unos años pues ya lo hicieron museo bueno, pero está increíble amigas, ahorita les voy a enseñar aquí toda esta área es como la antesala del palacio, está muy bonita y les vamos a seguir platizando y han venido pues grandes personalidades como Nixon, como Kennedy, como la reina Elizabeth de Inglaterra como quien más, pues como todos los presidentes, por ejemplo aquí se firmó el tratado para dar fin a la Primera Guerra Mundial el tratado de Versalles en 1919, han habido grandes cumbres del G7, siempre ha habido reuniones muy importantes en este palacio y le comentaba a mi mamá que donde sale este palacio y todo es en la película de María Antonieta que si tienen oportunidad de verla, véanla porque está padrísima y ahí explican muy bien la historia de este palacio y está muy bonita la historia y pues realmente María Antonieta no era mala, sino que pues toda la vida estuvo acostumbrada a vivir con lujos que para ella era normal, ella pensaba que toda la gente era así y pues no no, pues hay que ver la película y uno le dice y a mi mamá la va a ver y a mi mamá la va a ver, la noche me la ponen y María Antonieta, acuérdense pues enseñales todo, qué bonitosas y María Antonieta, acuérdense esta es la habitación de Luis XIV, vean qué bonito esta es la habitación de Luis XIV, vean qué bonito miren amigos, aquí estamos pasando sala tras sala, una sala era para el té, otra sala para estar, otra sala para descanso como no había antes calefacción, aquí es mucho, mucho frío, pues siempre tenían unas chimeneas pero imagínense los troncos que usaba, miren, para poder calentar estas grandes habitaciones y todo era recubierto en oro, ahorita les van a grabar allá arriba las pinturas para que vean qué bonito miren, este es el cuadro de María Antonieta, vean sus vestidos, qué bonito vestía este sea un cuadro que le han de haber hecho a ella, y les vamos a enseñar todos los demás cuadros yo creo que el último ha de ser el de Luis XIV vean los candiles, los joveninos que están en el techo las pinturas están increíbles 下一 dos 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 tres dos dos Ya viste, para ellos el salón de los espejos. Vamos a entrar al salón más hermoso del castillo de Versailles, que es el salón de los espejos. Es el salón de salones. Vamos a entrar al salón de los espejos. Eran las fiestas reales. ¿Se imaginan? Aquí entraba toda la realeza con esos vestidos tan grandes y esos hombres que venían tan elegantemente vestidos. Pues aquí era donde se hacían todas las fiestas del palacio, todas las fiestas reales. Se llama de los espejos. Hay muchos espejos. Pues vean qué bonito los escudos y todo eso que está es de oro. Miren, estos son los jardines del palacio. Pues ahorita es invierno, está todo seco, pero en primavera esto está verde y lleno de flor. Esta área del castillo es gratuita, pueden entrar gratuitamente. Estamos como a cuatro grados bajo cero. Está la neblina. ¡Suscríbete! 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 Todo tiene un principio y un fin. Y este es el fin de nuestra visita al palacio de Versalles. Espero les haya gustado y me dio mucho gusto que me estuvieran acompañando. Acuérdense que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video para que sigan viajando con nosotros. Amigos, ya estamos aquí. Estamos ahora en Pisa. Es un pueblito muy bonito. Estamos como a una hora de Florencia. Y aquí lo más famoso es su torre. Vean, es la torre de Pisa que está inclinada. Y esto es porque hicieron mal sus cimientos. Aquí la tierra es muy fangosa. Entonces poco a poco se ha ido de lado. Ya le han puesto cimentación y todo, pero no ha quedado. Pero vean, este es lo más famoso de acá. Disfruten, está precioso. Ahorita me voy a tomar una foto agarrando la torre como toda esta gente que está aquí. ¡Ahora! 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 Miren amigos, quiero que vean la muralla de Pisa. De las ciudades, todas las ciudades de Italia tenían muralla. Pero nos va a contar un poquito de la historia, como si fuera un cuento, que me encanta. No quiere, no quiere, pero ya la convencí. Cuéntanos algo, hija. Ah, pues le estaba platicando a mi mamá que antes, en la época que existían los reyes y luego los señores feudales, pues todas las ciudades estaban amuralladas. En varias ciudades de Europa vamos a encontrar murallas, que significa que toda la gente vivía dentro de las murallas. Y de aquí no podías pasar, ya no sabías lo que existía afuera. Y arriba de todas las murallas estaban los guardias que vigilaban que nadie se saliera de la muralla de la ciudad. Y esto lo hacían, pues para tener más controlado al pueblo, para tener más control sobre la ciudad y también sobre la guerra. Porque entonces era más fácil ver cuál era el pueblo enemigo y darse cuenta que cuando estaba cerca, pues preparar todo, todo para que no conquistaran. Pero pues la gente nunca salía de aquí, siempre vivía amurallada. La única forma de salir era cuando te exiliaban, cuando hacías algo muy malo que te exiliaban, cuando no creías en Dios o cuando algo así. Y entonces era la única forma de salir de la muralla. O si eras militar, bueno, sí podías salir para conquistar otros pueblos, para pelear con otros pueblos. Y entonces, pues por ejemplo, en toda la época de las cruzadas empezaron a conquistar pueblos y a descubrir continentes. Y entonces ya la gente se iba en barco, decían, a ver, ¿quién quiere ir a la cruzada? Que vamos a ir a América, vamos a ir a Asia. Y entonces mucha gente... Entonces cuando iban en esos barcos traían productos que aquí no había, como piñas, como patatas, como pimientos. Y entonces ya no querían entrar, decían, pues de mensos entramos porque vamos a estar amurallados. Entonces empezaron a quedar afuera, en los burgos. Y por eso a toda esa gente se le empieza la burguesía. Todos los que ya vivían fuera de las ciudades amuralladas, y entonces vendían todos sus productos, empezaban a comercializar. Y bueno, la burguesía llegó el momento que llegó a ser más rica que la monarquía. Y luego por eso también la monarquía, pues se rompe con toda la monarquía. Y bueno, esto es parte de la historia. 300 años lo hemos resumido en 3 segundos. Ah, bueno. No, a mí me encanta que me platica, porque me platica como un cuento. Y ahora doy por qué estudiábamos tanto de historia, que cruzadas, que burguesía, que no sé qué. Hasta ahorita estoy entendiendo bien, a mí está visitando esto. Y pues qué bueno que sigan viajando conmigo. No, de nada. Chao. Chao. Miren amigos, aquí en Italia, las iglesias tienen su bautisterio aparte, donde bautizan a los niños, la iglesia y la torre del campanario aparte. En todas hemos visto esto, entonces por eso siempre están formadas entre el bautisterio, iglesia y la torre del campanario, que es la torre que está inclinada, acuérdense, esto es lo más famoso de Pisa. Pero vean, quiero que vean a toda la gente, cómo se están tomando fotos muy, muy chistosas, tratando de empujar la torre o de detenerla o de cargarla. Vean las posiciones de la gente, entonces todo esto es lo que hace que sea mágico este lugar. Vean toda la gente tratando de sacar su mejor foto, cargando la torre, sosteniendo, inclusive unos hasta acostados en el piso. Vean toda la gente, ¿qué es lo que hace que sea mágico este lugar? Vean toda la gente, ¿qué es lo que hace que sea mágico este lugar? Vean toda la gente, ¿qué es lo que hace que sea mágico este lugar? Vean toda la gente, ¿qué es lo que hace que sea mágico este lugar? Vean toda la gente, ¿qué es lo que hace? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.